Música Bueno, hoy en la ruta industrial de cada semana estamos visitando la industria Kuala Música Es una inversión de origen colombiano pero que tiene ya muchos años en República Dominicana con marcas interesantes y que la familia dominicana está acostumbrada a verla en sus hogares como Doña Gallina, ahí tenemos también el Vive 100, tenemos el Ximay Música Nosotros estamos ofreciéndole todo nuestro apoyo buscando la manera de que puedan expandirse aquí que tengan más garantía y que como hasta ahora sean bienvenidos a la República Dominicana Música 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 Música